¡Beticos del Universo! ¡Muy buenas tardes! ¡Aquí y ahora comienza La Guasa! Muy buenas tardes y bienvenidos al programa La Guasa. Ya saben, Radio Humor, que hacemos en Radio Betis 96.8 de la FM. Hoy tenemos un programón, Javi. Programón de los ilustres y de los grandes. ¿Es que tú sabes lo que pasa? Que todo el que ha vestido o ha sentido las 13 barras, no sé por qué, tiene un signo, tío. Es subir, ascender, ganar títulos, subir, ascender, ganar títulos. ¡Javi, chao! Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, dicen las señoras que estoy bastante bien, con la edad que tengo, un poquito de cojera. Sí, ya, bueno, un poquito de cojera. Pero yo creo que de los pies chicos. No arrastran al pie, madre mía, madre mía. No, y también que duermo menos que es un búho con problemas. Los ojos abiertos. Duermo menos que es uno de Lutrera. Vale, vale, pero eso es por la felicidad. Por la felicidad que nos acompaña. Israel Bascón, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sido? Muy feliz. Muy feliz, ¿no? Por todos los lados. Por todos los lados. Ese año va a marcarlo. Más contento que un perro con seis rabos. Digo, digo. Bueno, recordamos, Israel Bascón es uno de los componentes de la plantilla que ganó la Copa del Rey con el Real Betis Palomé del año 2005. ¿Correcto? Correcto. Y encima este año, siendo director deportivo de tu tierra, de mi tierra, de Lutrera, ¿eh? ¿Habéis ascendido? Digo, hemos ascendido a segunda red. ¡Olé! Nos vamos a enfrentar al Betis, que por desgracia ha descendido este año, pero bueno, vamos a tener ahí un enfrentamiento, un equipo muy bueno este año en la segunda red. Una categoría muy bonita. Qué alegre. Nos acompaña también Álvaro Gómez, directivo de Lutrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Un trabajo bien hecho, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, ¿eh? Trabajo excepcional. Excepcional. Yo soy Chima Félix y Raez. Bueno, Irra, vamos a darte un pequeño repaso. ¿Cómo entras tú en la dirección deportiva de Lutrera? Pues... Puede sonar tópico, pero casi de casualidad, porque al final entramos un grupo de conocidos, no éramos ni amigos, de gente de allí de Lutrera, de empresarios, gente conocida de allí. Bueno, y nos unimos un poco para hablar de Lutrera, porque entonces está pasando una situación regular y a ver qué podíamos hacer para hacer una mano. Y al final, pues mira, con la tontería, pues salió bien. Salió bien, porque al final nos juntamos un grupo humano muy, muy, muy bueno, de gente profesional y cada uno en su parcela. O sea, de verdad, espectacular y la verdad que llevamos cinco años y medio, creo que son. Y mira, hemos jugado cuatro playos de ascenso en eso y en el cuarto ha sido el ascenso. Y la verdad que no podemos estar más contentos porque todos somos Lutrera, todos los que dirigimos el club. Y eso puede hacer que, bueno, que lo sintamos de otra manera, ¿no? Y la verdad que estamos todos ahora mismo que una nube, la verdad. Y yo siempre digo lo mismo, esto al final ha pasado en categoría semiprofesional. No quiero ni pensar un éxito a nivel clubes como tipo Betis y eso, estando desde dentro, lo que tienen que sentir los directivos y demás. Y entonces, la verdad que muy contento. Secretos que es una familia, José. Sí, claro, claro. Son familias. Totalmente. Siendo campeón como eres de Copa del Rey, con el Real Betis y Balompié, ¿qué se ve en Hanzas encuentras? Son distintas, ¿no? Porque una cosa es distinta, vivirlo como futbolista, ¿no? Y otra cosa es... Al final, desde fuera, llega un momento que te sientes un poco impotente porque, por ejemplo, yo viendo el partido este de la final que tuvimos allí en Madrid contra el Toro de Silla, la prórroga me tuve que bajar prácticamente al campo a verlo a pie de campo porque aquella la grada me comía. Y entonces, desde dentro, bueno, puedes hacer algo, puedes que sea la patada. Pero desde fuera es muy complicado. Pero bueno, al final, el trabajo nuestro, aunque no sea el domingo, pero bueno, durante la semana tienes que hacer muchas cosas. Y es otra forma de disfrutarlo, la verdad. Pero te sientes muy realizado porque al final eres el responsable de todo lo deportivo que pase. Tienes que tomar decisiones cuando van las cosas bien, cuando van las cosas mal. Y bueno, al final, te sientes muy orgulloso porque ves que el trabajo que tú has hecho, al final, ha cogido premio. Dale, subele un poquito que lo escuchemos, Álvaro. Esto lo canta, para el que no lo sepa, esto lo canta Toni de Mocaybo, junto a Antonio Camino. Antonio es el que hace los altos. Y Manuel no ha gustado los bajos. Los dobladillos. Pobre mía, mía, mía. Bueno, pues mira, quiero que escuches una cosa. Vámonos, Álvaro. Bueno, en primer lugar, Irra y Javín, siento no haber podido estar con ustedes hoy. Me hubiera encantado. Pero me coge el Camino de Madrid. Irra, que sabes que te aprecio mucho, que ha sido un placer siempre trabajar y disfrutar del fútbol contigo. Que he aprendido mucho, que eres una persona de total confianza mía y de todos. Y que este es un proyecto que hemos hecho con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y gracias a ese esfuerzo, pues recogemos los frutos ahora. Solo no decirte que tú sabes que sin ti, pues esto no sería igual. Y cuando salgamos de aquí, saldremos los dos con la cabeza bien alta y con algo hecho por nuestro Club Deportivo Tera. Un fuerte abrazo a todos. Enhorabuena al Betis por el triunfo conseguido. Y nada, a seguir remando y espero que el Club Deportivo Tera para el año próximo, pues sea un año bonito. Y que disfrutemos todos de él. Gracias. ¿Quién es, Irra? ¿Mi presidente? ¡Olé, olé! Antonio, desde el camino, tío. ¿Cómo es la relación con él? Bueno, es espectacular. Yo, la verdad, te digo que cuando entramos ahí, éramos conocidos. Porque al final, de allí en Utrecht prácticamente nos conocemos todos, ¿no? Pero no teníamos ese vínculo, esa amistad. Y era que es un tío espectacular. Muy pasional, muy profesional. Es un tío que engancha a la gente que estás alrededor a trabajar más. Te exige lo más grande. Y eso al final lo que ha hecho es que esto vaya como va. Y para mí es pieza fundamental, pero para mí es el más importante que hay allí. Porque siempre hemos hablado de cuando las cosas no iban bien, que la gente, si él no estuviera, nosotros tampoco hubiésemos estado. Entonces, es una pieza, para mí la más importante que hay en el club. Pues, mira, tenemos más sorpresitas, es Irreal. Vámonos, Álvaro. Irreal Bacón para la plantilla y para el Club Deportivo Utrecht es una pieza fundamental. Que estamos encantados de tenerlo. Y lo mejor que tiene es que se marca un objetivo y no para hasta lograrlo. Esperemos que siga muchos años al mando y que sigamos teniendo muchas alegrías en el Club Deportivo Utrecht. Utrecht es mi capitán. El titi, el titi. Es un fenómeno. Es un tío que siente aquello como suyo. Lleva mucho tiempo allí con nosotros. Es el capitán del equipo. Él tiene muchísimo peso dentro del vestuario. Y a nosotros, para nosotros es vital que esté allí con nosotros porque cuando las cosas van mal, es el primero que alza la voz un poco. Es el primero que sienta la gente. Y bueno, al final, titi es uno de los nuestros. Es uno de los nuestros y eso dice mucho. Dice mucho, ¿no? Sí. Vamos a por otra. Vámonos, Álvaro. Vámonos, Álvaro. Buenas tardes. Pues, ¿qué te digo de Don Israel Bacón? Persona íntegra, amable y con carácter ganador. Que disfruta de lo que hace y además lo hace muy bien. Vamos de sobresaliente. Tengo muy buena relación con él. Y nuestro trabajo coincide con los escalafones inferiores de nuestro club, ¿no? Cuyo este año ha sido un éxito rotundo junto a nuestro primer equipo. Estoy seguro, vamos, segurísimo, de que será un director deportivo muy importante en el panorama futbolístico español. Aunque yo, para mí, para mí, prefiero comprarle un traje antes que invitarlo a comerlo. De David. Nada, una pequeña broma. Un fuerte abrazo a Irra y que siga así. Irá vestiendo a paso agigantado. ¿Quién es, Irra? Tony Paná, el principal patrocinador nuestro de Café Mocaibo. Es un fenómeno. Es el vicepresidente nuestro y es el directivo encargado de la cantera. Que es un monstruo porque... Es que no sabes las horas que está trabajando y después se va al club a seguir estando allí. Es que aquello es tan familiar, es tan sentido aquello, porque somos todos de allí, de Utrera. Y ve tu gente que está luchando por este club sin ganar nada, porque es que allí no... Y son gente con peso en la ciudad, porque son gente muy conocida. Y con Tony se ha hecho, digamos, un cargo de la cantera desde la directiva. Es el enlace que tenemos con la directiva y la cantera. Y hace un trabajo espectacular porque siempre está cerca de los padres, cerca de los niños. Acuda a todos los problemas que haya, es el primero que da la cara. Y la verdad que son personas importantes que tienen... Hay alguien que tiene que hacer ese trabajo que es muy difícil de encontrar y Tony lo hace. Olé, 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 qué bonito. Bueno, pues sabiendo que... Tú sabes que es un programa humor, ¿no? Sí. En el cachondeo, ¿no? Pues nos vamos a divertir un poquito. Vamos a empezar con Javi's show. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. ¿Qué pasa, Javi? Me voy a andar a poco Utrera. Se lo daño ya. No vea cómo me ha ido. Horta, amigo. Madre mía. Pues nada, pues estoy aquí porque curiosamente ayer fueron la celebración de este ascenso. Sí. Y bueno, y todavía curiosamente también, pues tú sabías que la Utrera es flamenca. Sí, sí, totalmente. Entonces, pues todavía hay gente que está allí, pero no te puedes imaginar todavía cómo está la plaza y eso fue ayer. Una guajita, no, vamos. Vamos. Y tú sabes quién es el que hay, el chofe del autobús de Utrera ha sido casualmente, y porque hace las cosas muy bien, ha sido el mismo chofe que nos llevó a recoger la cosa, a llevar la copa al ayuntamiento. Ah, ¿eh? El mismo, tú sabes quién es? Hombre, por favor. ¡Presoncio amigo! ¿Tú sabes quién te manda los arrio? Mano los arrio, buenas tardes. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres la cola que hay aquí? ¿Qué es lo que te pasa? 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 Escúchame, que se te pones delante del autobús. Con la camiseta del equipo me dice, no, que yo soy de Utrera, no, digo, no, con la camiseta que llevo va a ser del Armacete. ¿Qué es lo que tiene la gente, chiquillo? Y se cruza así medía, ¿no? Sí, se mete en el autobús y diciendo, ah, hola, hola, soy yo, dice. Hola, hola, soy yo, ¿no? Soy yo, dice, no, tú ves que me haces. Y no veas, aquí hay una cola que no veas, chiquillo. Es que la gente está bien, como lo hago con tus quietos, es mío. Qué bueno. Bueno, Manuel, que ten cuidado, eh, a la recogida, a la vuelta, eh, con la gente. No, yo voy a esto, tí, me adelanta hasta los patinetes eléctricos, eso, no veas, como va. Ten cuidado con ese coche, que está en doble fin. Adiós, Manuel, adiós. No veas, patinetes, como va. Y borracho y cantileo. Ahí está, va bien. Esto no se perdió, ¿eh? Sí, va a perder, está en tu lado, todo le va bien también. ¡Vertino, ponme, Bertín! Y yo, ¿qué pasa, fenómeno? ¿Cómo está? Oh, qué fenómeno, yo. ¿Qué pasa? Uy, yo, que nada, que estamos aquí en Utrera, que nos vea, ¿no? Que bonito, ¿no? Que te ha subido a la segunda red, ¿no? ¡Oye, oye! Fenómeno, te voy a decir una cosa, ahora mismo, porque está el equipo de Waterpolo de Serbia, pero en cuanto salga, me llevo todo el equipo de Utrera para allá, fenómeno. Con todo el cuerpo técnico y la directiva, macho. Ah, pa' que no, ah, pa' que no. Ya le he dicho a Arevalo que compre cinta de lomo. Pa' que no falte, ¿no? Pa' que no falte, ¿no? Pa' que no falte de nada, macho. Muy bien. Bertín, ¿cómo va el programa? Bien, ¿no? El programa va muy bien, pero ¿cuál de ellos? Es que yo no sé ni cuándo grabo. Es guay, me doy un mosqueo ya, tú lo sabes, ¿no? Sí, porque estamos mano a mano. Yo estoy ya escuchando una cosa, que próximamente te voy a decir una cosa, voy a presentar el telediario como Matías Paraguay. Es lo que te queda, Bertín. Es lo que me queda y retransmitir el fútbol. Ahí la debatación que te la llevas ahí al Madrid, macho, qué fenómeno, ¿eh? Qué fenómeno. Bertín, hay que ver cómo cambiar las cosas, ¿eh? Antes, cuando la cosa iba bien y tú te echas una valiente, ¿verdad? Ya tú te presentaban a los padres, ¿no? Exactamente. Y ahora, cuando la cosa va bien, tú conoces a una chavada, te presentan a los hijos. ¿Cómo ha cambiado el cuadrado? ¿Cómo ha cambiado, macho? Bueno, Bertín, un abrazo fuerte. Venga, fenómeno. Un abrazo para todo, venga. Mira, escuchad esto. Este lo puedo orientar muy bien, ¿eh? Ese os vendría a vosotros para el club. Sí, no, claro. ¡Valdirí! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, Valdirí? Pues estoy bien, estoy viendo la Liga Austriaca de Fútbol Playa-Chapas. Una liga muy interesante, ¿eh? Una liga que recomiendo ver después de comer, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Te ponen un de arena a la oveja, ¿no? Sí, te ponen de arena. Los pies se te llaman de arena, ¿eh? Sí, a ver. Una liga muy interesante, de verdad que sí. Vale, ¿algún jugador por ahí que tú hayas visto para Lutrera o...? Pues mira, tengo dos jugadores para Lutrera que, desde luego, pueden ser muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, un delantero polaco. Sí. Que yo creo que va a ser sustituto del delantero del Bayern. Sí, sí. Tiene mucha clase, pero es que recibe más golpes que un gordito en una caseta de feria. Que todo el mundo pase y le da. Se trata del polaco Tokiski Ledakowski. Es un delantero que recibe muchas faltas, ¿eh? Pero es un gran jugador, ¿eh? Un jugador que juega muy bien de espalda, ¿sí? Muy interesante. Se paga hasta el campo. Porque va a lo tranquillo. Otro jugador interesante, un jugador italiano que ha fracasado en sus equipos, pero que iba para las tres. Yo creo que tiene mucha calidad. Es un jugador muy interesante también. Se trata del italiano Di Pena. Di Pena. El italiano Di Pena. Sí, pero es un jugador muy interesante, ¿eh? Porque tiene mucha calidad y lanza muy bien las faltas, sí, sí. Muy bien. Bueno, Maldini. Adiós, guapo. Venga, hasta luego. Sí, hasta luego. Mira quién te quiere saludar, Isra. Ojalá, ojalá. Imagínatelo, ¿eh? No, porque quería que hubiera estado ahí. Imagínatelo. Nuestro míster, don Manuel Peregrini. ¡Manuel! Pues sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Israel? Bien. Yo estoy contentísimo. Tengo los ojos como los codos de un estudiante en examen. Rojísimo. No, pero ciertamente estamos acá contentos por el triunfo del Real Betis y también pues orgulloso de Israel que ha conseguido también el triunfo para Lutrera. Sí. Oye, ¿el tema te traía suerte el chándal? Pues sí, el chándal, incluso llega un momento que me duchaba con él. Pues ciertamente ya es un tema de la suerte, ¿no? Entonces si me lo quitabas pensaba que íbamos a perder el match. Entonces pues ciertamente no me lo quitaba ni para dormir ni para nada. Vale, vale, vale. Bueno, ¿viste? ¿Se queda Joaquín? Sí, Joaquín se queda seguro. ¿Sí? Yo espero que sí, que se quede una temporada más. Es un cuadro imprescindible para nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, adiós, viste. Adiós. Pues mira quién viene por ahí. Mira quién viene por ahí. ¿Para cuándo? Ahí viene con los colegas. Y Raro, y Raro conoce. Sí. Joaquín. ¿Qué pasa, churra? ¿Qué pasa? Y Rai, enhorabuena. Gracias, Jordi. Y yo el otro día me dice uno, me regalaron una computadora. Dice, ¿quién? Dice, Harry Potter. Dice, Harry Potter. Dice, ¿cómo sabe? ¿Qué fue? Se pone porque la casa ponía CP. Oye, ¿qué viene? ¿Solo o vienes con coleguitas? He venido con dos coleguitas. ¿Ah, sí? ¿Con quién has venido? He venido con el Telepizza. Telepizza, ¿por qué le llaman Telepizza? Lo llaman así porque está en 10 minutos en tu casa y calentito. Y el otro, ¿qué es? Y el otro coleguita le decimos Pepe el Carta. ¿Pepe el Carta? ¿Y eso? Sí, porque está torriendo el sobre. Duerme, maqui. Este es un gozo, Luis Fernando. Joaquín, en el salón, en el balcón del ayuntamiento no vea, ¿no? Ah, del huevo. ¿Qué te dijo el rey? El rey me dijo que yo, como siga tú para la T, a jugar hasta los 60. Y me dijo, ¿qué va? Este es mi cuarta huertud, Sola. Mi cuarta huertud, dice que es. Bueno, Joaquín, besito y abrazo. Venga, suma, me cuidasteis, Rae, venga. Venga, un abrazo, Joaquín. Adiós, Joaquín. Bien, bien. Bueno, chicos, pues estamos en vivo. Bueno, vale, hoy. Ira y Álvaro, muchísimas gracias, por lo menos acompañado. Espero que os hayáis divertido. Os deseo la mejor de las suertes en la segunda red, que yo creo que sí. Ahora habrá más jugadores interesados, ¿no? En jugar en otro grano. Sí, no ha hablado Mardini antes. Claro. Yo digo yo, Mardini es de tercera división. Sí, ¿no? Claro, que conoce a todos los jugadores del mundo. A todos, ¿no? A todos. Cuando me quedé, quiero, Álvaro, ¿tú conoces a este? Sí, este no sé qué. Sabe todo, sabe todo. Es un fenómeno. Es un directivo nuestro, de verdad, que es un crack y amigo mío desde siempre. Pero sí, ahora hay muchos jugadores, representantes que te llaman para venir a Utrera. Es normal también, es una buena categoría, un club que está haciendo las cosas bien, en serio. Asentado. Y la verdad que eso para nosotros también es un orgullo que hay jugadores buenos, que son buenos, que quieran venir aquí a trabajar con nosotros. El trabajo bien hecho tiene sus frutos. Pues sí, la verdad que sí. Lo he dicho, chicos, enhorabuena por ese magnífico ascenso. Felicidades. Que el año que viene, como poco, os mantengáis en la misma categoría. Que hay que asentarse. O la mala que sí. Y yo creo que sí. Javi Show, como siempre. Fenomenal. Tú también estás muy bien. Gracias. Y ya saben, ya saben, mañana volvemos a las tres menos cuarto el programa La Guasa. Y no se olviden, ríase. Un día sin risa es un día perdido. ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que se te sale la camisa afuera! ¡Pim-pom fuera! ¡Que se te sale la camisa afuera! ¡Que pim-pom fuera! ¡Que pim-pom fuera! ¡Que se te sale la camisa afuera! ¡Que pim-pom fuera! ¡Que pim-pom fuera! ¡Que se te sale la camisa afuera! ¡Eh! ¡Que se hace la camisa afuera! ¡Que se te sale la camisa afuera! ¡Que pim-pom fuera! ¡Cifra calma! Gracias.